Los años que el mundo está viviendo parecen estar netamente dominados por estos problemas teóricos. Es muy cierto que estos parecen pasar a segundo término en la zona del llamado tercer mundo, en el que la urgencia de la emancipación nacional y de la construcción económica sobrepasa a cualquier otro problema. En pero, entre más maduran las nuevas formaciones nacionales, tanto más estos problemas, logran imponerse en ellas. La edad contemporánea está efectuando una revolución que no encuentra parangón en el momento en que nos hace asistir a una primera igualación universal de todas las naciones en la independencia. Y ya que este primer nivel de parificación universal está siguiendo un proceso de desarrollo económico de las naciones atrasadas, es lícito presumir que un segundo nivel de igualdad será muy pronto alcanzado. Y sobre esa base, ya hoy podemos constatar que los mismos problemas teóricos y sociales asumen una circularidad mundial que jamás han tenido. Estamos ante un auténtico proceso de universalización de la historia del género humano, en el que cada vez más netamente están resaltando los caracteres de reiteración, regularidad y uniformidad que adoptan los tipos de, ajustes políticos sociales y los problemas filosóficos y culturales. En pocas palabras, nuestra época es la contienda viviente por la primacía de esta o de aquella nación, de esta o de aquella raza. Y es, al mismo tiempo, la contienda de todas las razones filosóficas que han surgido de las primacías de todo tipo. La que en el pasado pude ser una sucesión de civilizaciones raciales o nacionales se, nos presenta hoy como una sucesión de tipos estructurales de sociedad y de cultura, sustancialmente indiferentes de las variantes locales. Entendámonos, no se trata de que las diferencias nacionales no cuenten, mas estas no son las diferencias cruciales y quedan incluidas más bien en una tipología histórica general, pues la nación misma nace en el marco de un proceso histórico que disgrega y, sustituye las formas de vida premodernas, feudales o tribales. Solo el desarrollo parcial y no homogéneo de la civilización nacional burguesa en el mundo moderno ha podido respaldar por largo tiempo la idea de que la historia es la sucesión de los espíritus de los pueblos. Una idea como esta, que Hegel de modo tan magistral representó e ilustró, comportaba necesariamente la tesis de que los, espíritus de los pueblos se distinguen. De acuerdo con la idea que de sí mismos dan, de acuerdo con la superficialidad o la profundidad con que han comprendido lo que es el espíritu, y comportaba además esta otra según la cual el espíritu de un pueblo es un individuo natural, como tal florece, se vuelve vigoroso, decrece y muere. En este plano, Hegel bien podía afirmar que el alma de toda, comprensión y de toda concepción filosófica de la historia, lo que en ella más importa y destaca, es la posesión, de la, noción del cambio, en cuya virtud el espíritu se remonta de una finitud a otra, de un pueblo a otro, reconociéndose y perfeccionándose. En una palabra, Hegel podía concluir que la historia universal es la representación del proceso divino y absoluto del espíritu en sus más, altas formas, de este curso gradual en el que él consigue su verdad, la autoconciencia de sí, precisamente porque partía de la consideración de la individualidad, y repetibilidad, de cada específica cultura y de cada pueblo, pero yo mismo tenía que postular pueblos histórico-universales o individuos cósmico-históricos, pueblos héroes y hombres héroes. La historia universal brotaba del, reconocimiento individual del espíritu, era la copia de un arquetipo omnipresente. la idea que vivimos pone en tela de juicio, con la evidencia de las cosas, estas premisas del historicismo idealista y pone de manifiesto la fundamental equivalencia de los pueblos en contextos históricos sociales análogos y la sustancial funcionalidad universal de las soluciones políticas e ideales. nos parece que, esta época comprueba este gran pensamiento de Marx, que el constituirse de una historia universal es también un proceso histórico condicionado por el desarrollo de determinadas formas de convivencia práctica. hace más de un siglo Marx escribía que a medida que el modo de producción desarrollado, las relaciones y la consiguiente división natural del trabajo entre las diferentes naciones van, anulando el originario aislamiento de las diversas nacionalidades, la historia se transforma cada vez más en historia universal. 76 y continuaba, esta transformación de la historia en historia universal no es un mero hecho abstracto de la autoconciencia, del espíritu del mundo o de cualquier otro fantasma metafísico, sino un hecho absolutamente material, demostrable empíricamente. hoy, estamos verificando, empíricamente, que esta verdad es un hecho. mientras que Hegel, al seguir las huellas del espíritu a través de la historia, se limitaba a seleccionar los pueblos de acuerdo con criterios concernientes a su inmediata determinación y, al elaborar la historia del pensamiento como simple historia de la afiliación de las ideas se limitaba a recabar de groseros datos naturales el, sentido que presentaban, con la intención de llegar al fin último, más bien que a las causas adecuadas del proceso, Marx, por su parte, arrancaba de la reconstrucción histórico natural del proceso histórico, eliminando así la última corteza teológica de la ciencia histórica, y previendo un desenvolvimiento práctico universal de las relaciones modernas, sin necesidad de hacer de la historia, sucesiva el objeto de la historia precedente, y sin que la civilización moderna se redujese a la solución problemática. sobre la base de esta confrontación, el desarrollo contemporáneo se nos ofrece verdaderamente revelador. nos prueba, en el escenario mismo de la historia, que la superación social del mundo tiene un fundamento práctico y que solo una pertinente explicación causal de la, universalidad actual de los procesos históricos nos permite entender el carácter específico de las épocas en las que el desarrollo social lleva un desarrollo unilateral y parcial. si bien es cierto, en la perspectiva del historicismo angeliano e idealista en general la clave de la interpretación histórica venía a ser la reconstrucción filosófica del paso de un principio ideal a otro y de un pueblo a, otro, como de sus finitos portadores, también es verdad que en la perspectiva de un historicismo materialista la clave la constituye el estudio de las formas de transición de un tipo social a otro y el análisis de la sucesión de tales formas dentro de cada formación, de cada pueblo. en la primera perspectiva, las ideas modernas se presentan como el sello conclusivo de la historia de Europa, el, fin de la historia del mundo, del mismo modo en que Asia constituye el principio. en la segunda perspectiva, nuestra civilización moderna se transforma en un problema histórico y el mundo, al contrario de lo que pensaba Hegel, se torna una unidad que se debe construir uniformándolo como una.